Señor mío y Dios mío, gracias por este hermoso día que termina y por saciar la sed de mi corazón al escuchar tu palabra. Gracias por lo que hoy me permitiste vivir y disfrutar. Llega la hora de disponerme al descanso, pero antes te ruego, te lleves mi cansancio y me regales la dicha de comenzar un nuevo día mañana, de enmendar mis errores, emprender de nuevo el camino que me lleva a ti y cumplir siempre tu santa y divina voluntad. Yo te amo, Señor, yo te alabo, yo te bendigo. Gracias por cuidar y estar conmigo durante esta jornada. Gracias por cuidar y bendecir mi descanso y el descanso de los seres que yo amo. Amén.